Es un montón de técnicas de estrés. Acordarse, llamada hora de 0, 5, 10, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y lo que conté es un automático visualizado. ¿Tú tal que te digo? De los niños que te aceran. ¿Tení un abrazo? 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Tú no saben cómo lo que te hacen en el que no? ¡Es que tiene otro abrazo! ¡Tení un 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 abrazo! ¡Ay, ay, ay!